El objetivo principal es más transparencia y cero tolerancia con la corrupción para lo cual estamos proponiendo primero que se cree en la Procuraduría General de la Nación el registro de agenda pública para todos los funcionarios públicos y los elegidos a corporaciones, esto es, que la ciudadanía sepa mensualmente ante quién se gestionó, qué se gestionó, hora y sitio de la gestión. El segundo artículo que está proponiendo el proyecto de ley es que no va a haber ningún beneficio de reducción de pena ni de casa por cárcel para los corruptos. El tercer artículo que estamos proponiendo es incentivar la delación siempre y cuando las pruebas sean pacientes de tal manera que le pueda ayudar a los órganos de control y a la justicia a avanzar en el tema. El cuarto es la sanción social. Sin sanción social no podemos hacer nada. Por eso estamos proponiendo el muro de la corrupción. Así como hay los avisos de quienes son criminales o guerrilleros, este es el aviso de quienes han sido condenados por corrupción. Adicionalmente a ello, como parte de la pena haya trabajo con la comunidad y sea rotulado como trabajo por ser corrupto. Y fuera de eso que no puedan ser profesores ni en colegios ni en universidades. Estamos proponiendo también que se reactive la comisión de moralización que no ha funcionado, que sea la que le rinda a la ciudadanía informe de cómo avanza la lucha contra la corrupción. Y finalmente cualquier persona que haya sido condenada por corrupción no podrá volver a ser ni contratista ni funcionario público de por vida.